Mi gente, El Gordo Produce por aquí Mi gente, y Alajaza le dice a DJ Topo que él no usa Whatsapp Señores, bueno cuando la gente está pegando un lío Vamos a chequearlo, vamos a chequearlo Sobre el artista Alajaza que no ha dicho ni pío sobre la libertad de Omega Y tres meses de promoción Y Alajaza es que pegó un tema, le tiré por DM y me dijo que él no usa Whatsapp Alajaza es un envidioso, un egoísta, Alajaza no está de acuerdo Alajaza cruzó los dedos para que Omega no saliera Y Alajaza tiene su talento, pero es un virao, es un malo agradecido Suscríbanse al canal de YouTube, el show de El Gordo Produce Señores, activen la campanita del Gordo para que te lleguen los videos Te lo dice Estela de las Yaya La Vega Señores, se lo dice Estela de aquí de las Yaya Ya ustedes saben, activen la campanita, ¿verdad Estela? Claro que sí, activenla Ya ustedes saben No, 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 no